Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña de una actriz modelo Ella se llama Lily Ball Ella nació el 11 de enero de 1996 Actualmente tiene 25 años, es de Estados Unidos Y bueno, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter Donde tiene 41.500 seguidores Es de origen étnico caucásico Según lo que pude investigar, empezó a actuar desde el año 2019 Y de hasta la actualidad sigue trabajando En esta carrera de actriz y modelo En la apariencia, el color de sus ojos de ella es azul El color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 57 centímetros Pesa 48 kilos Físicamente en ella todo es natural Tiene algunos tatuajes Y tiene también algún piercing Y bueno, le ha estado yendo súper bien Ha sabido desenvolverse en lo que vendría a ser esta carrera de la actuación Y pues simplemente desde aquí Le deseamos la mejor de los éxitos en esta carrera Que esta gran actriz ha elegido Seguramente si no la conocías Pues espero que mediante este video La hayas podido conocer un poco más En todos los trabajos que ha venido realizando Y ha estado trabajando para incluso compañías O empresas de bastante público Bastante audiencia Eso ha hecho que ella pueda seguir ganando Una mayor cantidad de seguidores De fanáticos a nivel mundial Y bueno, esperemos que le vaya así Que le siga yendo súper bien En esta carrera que he elegido Todos los años que se vaya a quedar No sabemos cuántos años más vaya a seguir actuando Pero bueno Y también decirle que en este canal Puedes encontrar otras reseñas Que tal vez te puedan gustar Puedes visitar mi canal Para ver los demás contenidos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!